Para estas fiestas patrias también el deporte es parte de las mismas y el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón organiza una actividad muy interesante y diferente para celebrar. Se trata de zumba, pero con tintes patrióticos, ya que los asistentes deberán vestir de blanco, azul o rojo para participar y hacer deporte. Ya para mi persona es el segundo año consecutivo que nos invitan, esta vez junto con el Comité Cantonal de Deportes. Se va a pasar la clase el jueves 10 de septiembre a las 6 y media de la tarde en la terminal de buses. Entonces, esta es para motivar e incentivar a la gente a hacer actividad física. La clase es totalmente gratuita y nada más se les pide que vaya con alguna camiseta alusiva, o sea rojo, azul o blanco de la selección, ochonete, porque vamos a hacer una clase muy alusiva al 15. La actividad se realizará en el mercado municipal y será completamente gratuita y empezará a las 6 y 30 de la tarde. Claro, puesto que es nuestra independencia, también motivamos a realizar igual actividad física de una manera diferente, lo más probable que sea una hora y media de actividades y van a haber muchas sorpresas más. Si usted quiere hacer deporte y de manera diferente, no se pierda este evento. La Zumba representa una actividad aeróbica para clases dirigidas utilizando pasos, estilo y música similares a los ritmos latinoamericanos. Una sesión de Zumba consiste en su sesión de canciones que suman los 60 minutos de la clase. Esta va a tener una duración de hora y media. Precisamente en el Polideportivo de Pérez Celedón dan clases gratuitas de Zumba a partir de las 6 de la tarde los lunes y jueves, pero este jueves será en el mercado municipal. Para desarrollar los ejercicios de Zumba se aprovechan de la estructura de la canción. De esta forma se da la coherencia al baile y lo hace más entretenido. Se utiliza un estilo libre coreografiado como método de enseñanza. Cada estructura enseñada se repite durante una misma secuencia de la canción, alternando con otras secuencias y se vuelve a repetir cuando estas sean iguales. ¡Gracias!